Música 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 Cuidado que no te engañes Si vienes lo que pienso Llegarías a dudar De que en algún momento Te haya dicho la verdad Yo quiero reinarme No quiero mentir De los cintos y mentiras No sé de mí Es imposible Seguir a seguir De los cintos y mentiras De los cintos y mentiras No sé de los cintos y mentiras No hay duda No me crees Que lo que he dicho es cierto No sé de los cintos y mentiras 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 La guitarra de once y misiles sonando con fuerza ¡Qué distinción ahora!